¡Suscríbete al canal! El canal avanza poco a poco, pero avanza, lo cual estoy muy contento. Sabéis que llevamos tomándonos en serio este canal desde octubre, puede ser, cuando digamos retomé seriamente el canal, empecé a subir cada día vídeos, cuatro vídeos al día, ¿vale? Cuatro vídeos al día, soy el Danny Rep de los indies, es una locura. No sé por qué llevo cascos, si no me hacen falta. Soy el Danny Rep de los indies subiendo cuatro vídeos. Aquí me dice que es una locura, ¿vale? Que debería bajar el ritmo. Yo a veces lo pienso, ¿vale? Cuando voy muy pillado de tiempo, sabéis que aparte de los cuatro vídeos, también estoy subiendo un vídeo de LOL en el canal principal, que lo tengo un poquito abandonadillo, pero simplemente para eso, para no tenerlo abandonadillo, subo un vídeo de LOL también diario, hago los streams diarios, cuatro o cinco horas en el canal de Twitch, OnlyFans, que sí, Twitter, Instagram, o sea, hay veces que, en serio, los días como que me faltan horas, ¿vale? Me faltan horas en los días y cuesta, tío, cuesta mantener el ritmo, pero me siento un poco más, ¿cómo decirlo? Más enfocado con las ideas más claras sobre lo que quiero hacer y es dedicarme totalmente a los indies. O sea, seguir subiendo mis vídeos de LOL en el de principal, seguir haciendo mis streams de LOL que me gustan un montón, aunque últimamente me estoy abriendo más a hacer LOL más indies, ¿vale? Y quizá como el tiempo sea indies más LOL, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, ya lo veremos, el canal crece a un ritmo constante, llegan unos 15, 20 subs al día, sé que no es una cifra desproporcionada, ¿vale? No crezco mil subs al día, no me conoce todo el mundo, pero bueno, es bonito, ¿no? Que cada día vaya llegando gente nueva, gente nueva. Si has llegado hoy o has llegado ayer o me acabas de ver por primera vez, bienvenido, te agradezco mucho que hayas llegado a este canal, disfruta de los indies. Sé que es complicado también verse cuatro vídeos al día, hay quien no lo hace, ¿vale? Porque es normal, simplemente se dedican o ven las series que les gustan. También de eso se trata, ¿no? De subir diferentes series para que haya un abanico de posibilidades. Si no te gusta esta, tengas esta. Si te gustan las cuatro, pues maravilloso. Pero es lo que quiero hacer, es como me gusta, es la dinámica que quiero llevar. No sorprenda que en un futuro incluso suba más vídeos o suba menos, dependiendo de mi estado de ánimo, de mi entorno, de muchas cosas. Sabéis que tengo la meta de mudarme ahora mismo, ¿vale? Mi vida ahora mismo es complicada, es muy jodida, es muy llena de altibajos. Mis ánimos a veces están aquí, a veces están aquí, y eso pasa por el entorno en el que me encuentro, ¿vale? No quiero hablar mucho en mi vida privada, ya hablaré de ello más adelante, pero espero, ¿vale? Si las cosas salen bien, mudarme dentro de muy poquito, cambiar todo y ver una persona nueva, ¿vale? Y en cuanto eso ocurra, ¡buah! Nos dispararemos seguramente y empezaremos a hacer muchas cosas. Por lo pronto, ahora en marzo, ¿vale? Que es mañana, hoy estamos a 28 de febrero, mañana es 1 de marzo. Quiero volver a hacer streams en YouTube, ¿vale? Y quiero hacer más que hacía antes. Antes hacía solo streams los domingos, ahora me gustaría hacer, aunque sea un día más, ¿vale? Me gustaría hacer un día más, dos a la semana, me encantaría poder hacerlo, porque lo merecéis, porque hay mucha gente que me sigue apoyando, hay gente que es miembro de este canal, ¿vale? Cuando activé el tema de la membresía, miembro desde hace 3-4 meses ya, y es una barbaridad que sigan apoyándome a pesar de que ya no hago directos. Pero quiero volver a hacerlo, ¿vale? Quiero volver a hacerlo ahora en marzo, y he estado probando cosas estos últimos meses. El mes pasado, o sea, febrero, empecé a poner la cam otra vez, cosa que no hacía desde hace un año, por lo menos, poner mi cara en las miniaturas, no en todas, pero en algunas, o sea, como una especie de experimento, ¿no? A ver si tenía mejor engage, si la gente le gustaba, ha gustado, ¿vale? Me lo han dicho mucha gente, me gusta que pongas la cam, tal, porque las reacciones y demás. Me gusta que pongas en las miniaturas tu cara, tal. O sea, mola, ¿vale? Ir probando cosas nuevas. Ahora en marzo, pues, quiero volver a hacer directos, quiero hacer más directos, más de uno, y potenciar un poquito más el engage aquí con vosotros. Sin dejar de lado, por supuesto, Twitch, que es mi plataforma desde hace 3-4 años de principal de directos, y en la que también estoy más o menos feliz, ¿vale? En fin, simplemente, pues, quería avisaros hoy de que voy a hacer un ampliable en mi canal de Twitch. Voy a jugar, empezaré jugando un poquito al LoL, luego jugaremos un montón de indies, y estaré, me gustaría estar 10 horas, 8, 10, 12 horas, depende, es ampliable, por lo cual, si la gente, pues, se suscribe o me da beats o algo así, pues, el tiempo aumenta. Y es muy gracioso porque ya lo hicimos hace dos semanas y fue una locura. Empecé con 4 horas y acabamos con 25 horas o algo así, que tuve que hacer el ampliable en dos días distintos porque no me dio el tiempo, ¿vale? Porque no me daba las fuerzas ni el tiempo para hacerlo. Estuvo muy guay, estuvo bastante guay. Nos pasamos Journey, Little Night más 2, o sea, que hoy lo vamos a repetir, jugaremos a unos indies diferentes, por lo cual puede estar bastante guay, ¿vale? Por si queréis estar conmigo un rato, o queréis apoyarme de la forma en la que sea. Esto es un gual, por cierto, que tengo puesto desde hace mucho tiempo, porque mi sueño es comprarme una casita, ¿vale? Pero que no os sintáis obligados ni nada por el estilo, simplemente es un poco meme, un poco la broma. Si queréis acompañarme hoy y me queréis apoyar estando allí conmigo, pues, soy bienvenido. Tenéis en el hacia abajo, en la descripción de mi canal de Twitch. Y que sepáis que ahora en marzo, pues, empezaremos también a hacerlos, también aquí en YouTube. Me apetece un montón. Así que nada, simplemente es eso, quería darles las gracias. Somos 22.000, vamos creciendo muy poquito a poco, pero a paso firme. Hay series, por supuesto, que gustan más que otras. Yo las sigo subiendo todas, porque a pesar de que hay series que tienen 100, 200, 300 visitas, pues, hay gente que las ve y les gusta, y las sigo subiendo por ello, porque me gustan también a mí. Voy abriendo cada vez nuevas series, porque van llegando un montón de indies. De hecho, acabo de instalar 6 indies nuevos que me han llegado las claves ayer. O sea, no puedo con tanto, pero lo intento. Y nada, 22.000 personas. Muchas personas siguen ahí desde el primer día que se abrió este canal hace un montón de años. Nuevos miembros. Comentarios positivos en todos los vídeos. Hay muy poquitos dislikes, hay muy poco hate en el Discord. Somos casi mil personas también. Bueno, es que estoy realmente ilusionado, ilusionado con este proyecto de los indies. Espero que llegue lejos. No sé qué hacer ya para seguir mejorando y seguir aquí con vosotros y mejorando el engage y traer más gente. Yo creo que simplemente poco a poco. Y ya iremos llegando y aprovechando oportunidades. Así que nada, chicos, eso. Quería dar las gracias por seguir aquí, por estar conmigo, por seguir apoyándome, por ver las series, por ver los vídeos. Si eres miembro, muchas gracias, de verdad. Ahora en marzo voy a seguir haciendo directos para vosotros. Y nada, que vengáis al directo si queréis. Lo tenéis abajo en la descripción. Unidos al Discord si queréis. Mis redes sociales, todo lo tenéis abajo en la descripción. Un beso, esta es mi cara de sobao. Llevo despierto dos horas. Bueno, sobao. Llevo despierto dos horas porque es domingo. Hoy me he tomado la licencia de levantarme un pelín más tarde. Me he levantado a las once o así. Pero bueno, que eso, que muchas gracias, de verdad. Me alargo un montón. ¿Cuánto llevo? Seis minutos aquí hablando de tonterías. Lo siento mucho. Tenéis vídeo que se publicó antes que este. Tenéis dos vídeos más después de este. Y tenéis el directo por si lo queréis ver un ratito conmigo. Veníos ya porque estamos en directo cuando estéis viendo este vídeo. Seguramente. Así que nada, un abrazo. Y nos vemos. Chaito. Nos vemos en el ending, ¿vale? Sin edición ni nada. Todo aquí es fuera de marcha. Un beso. Un beso. Un beso. Chaito.